¡No hay poder! ¡Hijo de puta! ¡No hay poder! Que desde que Vox se fundó, tenemos que aguantar en todas partes que un puñado de cachorros del terrorismo y totalitarios se pongan enfrente y vengan a asustar a la gente que quiere acudir a los actos de Vox. Que convocan estas cosas, pero en el fondo están deseando que venga la policía a ponerse en medio. Porque son bastante cobardes. Históricamente lo han demostrado. Solo actúan con capuchas y solo actúan por la espalda. Eso es lo que tenemos enfrente. El odio, la traición y la cobardía. ¿En realidad quiénes son? Son la partida de la porra de Pedro Sánchez y en este caso de Íñigo Urcullo. Porque es una vergüenza tener ahí a los policías autonómicos sin poder actuar. Y estoy seguro que muchos de ellos estaban deseando poder hacer su trabajo y hacer que se cumpliese la ley. Y por eso yo hoy aquí, muy especialmente, quiero mandarles un abrazo a ellos y a sus familias. Igual que a los guardias civiles, a los policías nacionales que están en Barcelona y a los mozos de escuadra leales a la Constitución y a la Nación.